¿No les pasa a veces que cuando especulan sobre el futuro de la serie comienzan a tomar como verdaderas ciertas ideas que jamás han tenido confirmación? Ciertamente a mí me pasa todo el tiempo. Baso muchas de mis teorías en teorías previas, sin recordar que esos conceptos en los que me estoy basando son solo teorías, en el sentido que en el fandom se le da a la palabra claro está. Es por eso que en este video quiero recordarme a mí y a todos los que siguen estos videos que aunque a veces algo es muy probable que suceda, si no está confirmado no lo podemos considerar un hecho. Adelanto que yo mismo creo firmemente en muchas de las teorías que diré a continuación, así que sin más que decir, estas son 7 teorías que damos por hecho pero en ningún momento han sido confirmadas. Número 1. El reino antiguo está en Laugh Tale. Sin duda todos hablamos mucho sobre Laugh Tale, porque es la isla más misteriosa de la historia de One Piece, es la meta final de Luffy y de muchos otros personajes como Big Mom y Kaido. Y desde que supimos en el flashback de Ohara de la existencia de un reino antiguo que desapareció sin dejar rastro, todos inmediatamente conectamos ideas y claro nos pareció evidente que el reino antiguo está ahí en la isla final, pero sabemos tan poco de Laugh Tale como del reino antiguo. Y aunque sí, yo en lo personal pienso que esto podría ser cierto, la realidad es que no está confirmado ni de cerca. ¿Qué tal si el reino antiguo estaba en Marilloa? ¿O en God Valley? ¿O qué tal si estaba en la luna y en realidad hubo un momento de la historia en el que las civilizaciones de la luna tenían comunicación con la tierra? Hay muchas posibilidades. Y sí, ya sabemos que Oda es impredecible, entonces creo que deberíamos de seguir considerando, en nuestros pensamientos, más opciones. Número 2. Joy Boy es un D. Joy Boy es un personaje del que sabemos muy poco, era amigo de Poseidón, dejó un mensaje en Laugh Tale y vivió en el siglo vacío. Y eso es todo. Y claro, con todo ese asunto de la voluntad heredada, nos resulta prácticamente obvio que Joy Boy sea un miembro del clan de la D, o tal vez, el fundador mismo del clan. Pero la realidad es que de nuevo, no lo sabemos. Eso es una teoría más, y una teoría muy sólida desde el punto de vista narrativo. De todas formas, en la vida real, los grandes descubrimientos se hacen con la mente abierta y por tanto, por más que en mi mente, Joy Boy era un D, vino del reino antiguo, usaba un sombrero de paja y tenía el cabello negro, en realidad no sabemos absolutamente nada de él. Número 3. Los Mugiwaras se enfrentarán directamente a la tripulación de Teach. Y muchos van a decir, vamos, eso sí es obvio. Pero por eso, el título del video es Teorías que damos por hecho. Todas estas ideas de la lista son cosas que consideramos que tienen que pasar sí o sí, y esta es una de ellas. Claramente se nos ha presentado un antagonismo, más que obvio, de ambas tripulaciones. Vaya, Luffy y Teach, hasta en su apreciación del pie de cereza, son opuestos. Pero tanto así como pensar que sus tripulaciones chocarían uno a uno, creo que aunque es probable, no es seguro. ¿Qué tal si reciben ayuda externa? ¿Qué tal si Sabo pelea contra alguna cama de Teach, por ejemplo? O tal vez algún Shichibukai como Mihawk? ¿Qué nos hace pensar que todo va a suceder de forma predecible, si One Piece está lleno de giros que uno no se esperaba? ¿Recuerdan el final del archipiélago Shabondi? Por eso, aunque también espero un enfrentamiento directo entre las dos tripulaciones, en el fondo de mi ser, siempre tengo que recordarme que esa es una posibilidad. Y una grande, pero no un hecho. Número 4. Im es muy poderoso. Algunos creen que el villano final de la historia no será Barba Negra, sino Im. Y ciertamente, dada la posición política de Im, eso es probable. Pero añadido a eso, todos asumimos que Im tiene poderes, más allá de la imaginación. Creemos que es inmortal, que vivió en el siglo vacío, que tiene haki del rey, y que es un peleador excelente. Muchos incluso creen que Barba Negra tendrá que unirse a Luffy para vencerlo. Pero, ¿y qué tal si Im es débil físicamente? La idea no es tan descabellada como parece. Si no, recuerden que Spandam era el jefe del CP9, y no tenía absolutamente nada de fuerza. Estoy seguro de que incluso Baggy lo haría pedazos. Tal vez con Richie bastaría. Con esto quiero decir que en One Piece, el poder no es siempre fuerza física. De hecho, miren a Baggy, su posición de Shichibukai viene de su reputación, y algo de suerte, más que de que sea realmente poderoso. Y ciertamente, Im es el hombre más poderoso del mundo, al parecer, pero políticamente. Tal vez, también sea un monstruo invencible e inmortal, pero tal vez no. Es más, tal vez el puesto de Im ha sido heredado a lo largo del tiempo, y el Im que conocemos, sea incluso una persona joven. Número 5. La geografía del mundo de One Piece es artificial. En este punto quiero recordarles que todas estas teorías son de las teorías buenas, las creíbles, y por eso justamente las damos por hecho. Es decir, el fin del video no es decir que son creencias malas, todo lo contrario, son ideas tan buenas que casi las consideramos parte del canon. Y es que la estructura de la red line y la gran línea, perpendiculares entre sí y que separan el mundo de forma tan elegante, pareciera haber sido diseñada por un gran poder. Y si consideramos personajes como Ors, que se dice podían mover continentes, o usuarios como Aokiji, Barba Blanca, etcétera, que son capaces de generar desastres naturales y prácticamente cambiar el clima de regiones completas, resulta bastante lógica la idea de que semejantes estructuras geográficas anormales son resultado de la intervención humana. Pero ¿y qué tal si el mundo de One Piece simplemente siempre ha sido así? Y la red line se hizo de forma natural. Sí, tal vez suene aburrido, y es mucho más interesante pensar en Ors moviendo isla tras isla o algo similar. Pero de nuevo, eso no es un hecho. Número 6. Los habitantes del reino antiguo eran los buenos de la historia. Y apuesto que esta no se le esperaban. La idea está tan enraizada en nuestra mente que creo que muchos ni siquiera se habían detenido a considerarlo. O tal vez, todos ustedes ya lo habían pensado, y soy el único crédulo que nunca se había detenido a analizar las cosas. Pero, todos visualizamos al gobierno mundial como los malos, los controladores que quieren oprimir al mundo. Y claro, así es como se ven. Pero si Doflamingo nos ha enseñado algo, y la historia en general, es que ni todos los piratas son buenos, o malos, o todos los marines son buenos, o malos. Vaya, ni siquiera es bueno generalizar a los Ten Ryubito, o que no hemos visto a Don Quijote Humming y Rocinante, o a Don Quijote Miosgard, que a pesar de haber sido como cualquier otro, cambió gracias a Otohime. ¿Recuerdan cuando Hachi era un antagonista del arco de Arlong Park, y luego se volvió amigo de los Mugiwara? Incluso, ¿qué no vimos que la razón de que Arlong odiara a los humanos, vino en realidad de los mismos humanos? Creo que Oda nos ha enseñado que sí, el bien y el mal existen, pero juzgar quién es el bien y quién es el mal no siempre es tan fácil, y a veces la perspectiva es importante. Entonces, ¿qué tal si el reino antiguo sí fue una amenaza en el pasado para el mundo? ¿Qué tal si el gobierno mundial en sus inicios sí buscó la paz? ¿Se imaginan semejante plot twist un flashback del siglo vacío en el que nos enteremos que el rey del reino antiguo era en realidad una versión de Rox o de Barba Negra, y no alguien justo? Y sí, concuerdo con todos, es más probable que el reino antiguo estuviera del lado del bien, hay muchos indicios de ello, pero de nuevo, no estamos completamente seguros. Número 7. Solo hay tres armas ancestrales. ¿Recuerdan cuando apenas terminábamos la saga de Skypiea, y sabíamos que existía Plutón y Poseidón, pero no sabíamos nada de Urano? Lo único que sabemos de Urano, de hecho, es cuando Robin enlista las tres armas en el arco de la isla Gyojin, pero ¿por qué estamos tan seguros de que Robin conoce todas las armas ancestrales si no ha leído todos los poneglyphs? Y claro, tal vez había un poneglyph donde las enlistan a las tres, probablemente el que tenían los sabios de Ohara, o tal vez se enteró de alguna otra forma, porque las armas ancestrales sí son un tema delicado, pero hay bastantes personas que tienen conocimiento de ellas. Y un argumento a favor de únicamente tres armas, es que el número tres es prevalente temáticamente en One Piece. Tenemos tres almirantes, tres tipos de fruta del diablo, incluso el monster trío de los Mugiwara. Así que pensar que las armas ancestrales son tres, es algo muy lógico y entendible, pero ¿y si son más? Tal vez. ¿Que sea improbable? Claro que sí, y no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que haya más de tres, pero tampoco sabemos a ciencia cierta que sean exactamente tres, y es algo que yo creo que siempre damos por hecho. Y bueno, este video es justamente de cosas que damos por hecho, así que vale la pena mencionarlo. Quiero terminar diciendo, que a veces en la vida en general, no solo en teorías de One Piece, damos por hecho muchas cosas, y las defendemos intensamente entre otros, como si fueran la verdad absoluta, pero muchas veces estamos equivocados, y muchas otras veces, y tal vez la mayoría, nadie sabe en realidad cuál es la verdad. Es en estos momentos de incertidumbre donde está bien discutir y argumentar, pero con la noción de que la discusión es sobre un tema que aún no tiene una solución clara. Este video no es para decir que los que hacemos teorías de One Piece debemos empezar a decir locuras improbables, solo por ser subversivos y romper las expectativas, o empezar a decir cosas abiertamente falsas cuando la verdad ya se conoce, sino que a veces, debemos detenernos a pensar en que nuestras creencias muchas veces son solo eso, creencias, ideas personales, que nos hacen sentido y que nos gusta la idea de que sean verdad. Pero ningún humano en este mundo debe ser tan arrogante para considerar que posee toda la verdad, ni para considerar que los demás están siempre mal cuando no piensan lo mismo que uno. Así que siempre mantengan la mente abierta, investiguen y cuestionen todo, porque una mente curiosa siempre es una mente más valiosa. ¡Gracias!